Quiero cantarlo, y con esto me voy a despedir. Así es. Él hace cosas nuevas. Amén. Estamos un poquito afónicos, disfónicos, de horror, ¿por ahí? Vengo de Canadá, hay un montón de horas en la frente. Usted ve que estoy así porque, discúlpeme, estoy desfatigado por las horas. Pero creo que me van a dar paella y se me quita eso. Diga, Él hace cosas nuevas. Dale un aplauso al Eterno. ¡Otro aplauso al Eterno! Jehová, abrirá camino en tu desierto. Jehová, abrirá camino en tu soledad. Allí donde tú estás se abrirá el camino camino a la soledad. ¡Otro aplauso al Eterno! ¡Otro aplauso al Eterno! ¡Estás cruzando! ¡Otro aplauso al Eterno! 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 que está inundando todo mi ser con esa paz y amor. No verás viento, no verás nube, pero una lluvia caerá sobre tu alma. Y las aguas fluirán a tu corazón, le das la gloria de Dios al todo corazón. Camino en la soledad, en las hermosas nuevas. Está fluyendo un día dentro de mí, al más en mi desierto veo brotar. El río está inundando todo mi ser con esa paz y amor. Está fluyendo un día dentro de mí, al más en mi desierto veo brotar. El río está inundando todo mi ser con esa paz y amor. Él está inundando todo mi ser con esa paz y amor. El río está inundando todo mi ser con esa paz y amor. Él está inundando todo mi ser con esa paz y amor. Está plumbiendo un río dentro de mí Algo ha sentido siento que voy a portar El mundo está indicando como un ser Que el mundo sepas de amor Muchas gracias señor Se acabó el desierto Entramos a la tierra Que fluyen leche y miel Dios te bendiga Gracias pastor